Saludos amigos de selaprende.com, bienvenidos una vez más en esta oportunidad compartiré con ustedes algo que ayer estuve hablando con mi buen amigo Héctor Hoyos a quien saludo a través de este video y él me preguntaba ¿Cómo podía él contar cuántas veces se repite un número dentro de un número valga la redundancia que está almacenado en una celda? Entonces para ello he desarrollado esto, como ustedes pueden observar por ejemplo en este número tenemos 678.684 es un número que está compuesto por 6 números a su vez dentro del cual me dice que hay que, hay 2 8, hay un 7, hay 2 veces el 6 y hay una vez el número 4 y quiero mostrarles, voy a colocar aquí esta función aquí he usado aleatorio punto entre para que vaya variando cada vez que actualizo y ustedes pueden ir observando que a medida que él va cambiando el número va contando de una vez cuántas veces se repite un número dentro de otro número que está almacenado en una única celda para ello voy a mostrarles acá como lo he resuelto para que ustedes me sigan paso a paso y logren resolverlo así que vamos con el vídeo bueno amigos ahora que ya tienes el archivo y te invito que si no lo tienes lo descargues desde la descripción de este vídeo para que me sigas paso a paso y el aprendizaje sea mayor miren lo primero que vamos a hacer es acá en la columna total determinar cuántos números tiene el número que queremos evaluar en este caso estos números que tenemos en esta columna acá entonces que hacemos nos paramos en la columna de total y le vamos a decir igual largo largo es una función que me permite determinar cuántos números tiene o cuántos caracteres en este caso son números pero cuántos caracteres tiene una cadena de texto para ello entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a entrar con la función largo a evaluar cuántos números tiene mi dato a calcular en este caso me dice que 6 ok vamos a arrastrar esta fórmula hacia acá me dice que en esta oportunidad todos tienen 6 y es visiblemente como ustedes lo pueden evaluar ahora que vamos a hacer vamos a venir acá y vamos a hacer una única fórmula que al momento de arrastrar me sirva para absolutamente toda mi tabla de datos a evaluar en este caso entonces vamos a hacer lo siguiente igual vamos a usar la función sustituir sustituir para qué para entrar en el número que queremos evaluar eliminar el número que en este caso es 0 eliminarlo y me diga cuántos caracteres restan dentro de esa cadena de texto entonces lo que vamos a hacer es decirle sustituir y le vamos a decir de qué texto queremos evaluar de este y recuerden como esta fórmula la vamos a arrastrar para nuestro resto de tabla lo que vamos a hacer aquí es fijar o presionar F4 vamos a fijar la columna punto y coma cuál es el texto original en este caso es el 0 entonces seleccionamos el 0 también lo fijamos en este caso fijamos la fila y le decimos que el texto nuevo por qué lo queremos reemplazar y aquí no vamos a colocar absolutamente nada por qué porque no lo queremos reemplazar por nada para que me diga cuántos son los caracteres que restan si yo doy enter aquí ustedes pueden evaluar en este caso no se presenta yo lo voy a arrastrar hacia acá abajo de momento para que podamos evaluar miren lo que sucede acá en este caso en este caso lo que hemos hecho es decirle vaya evalúe dentro de este número que es 393.520 y retireme el 0 como ustedes pueden evaluar o evidenciar miren que ya tenemos el mismo número excepto que me ha retirado el 0 y como lo hemos hecho con esta función ustedes pueden ver que fue sustituir dentro de este número vaya evalúe cuando se encuentre el número que queremos evaluar que en este caso es el 0 y retirenlo de esta manera entonces vamos a seguir editando y le vamos a decir largo largo de que? de nuestra función sustituir que nos diga cuántos números se presentan luego de retirar el número que estamos evaluando si? vamos a ir vamos aquí paso a paso miren lo que pasa aquí entonces un número que tiene 6 caracteres luego de retirar el 0 lo que hace es que me dice que quedan 5 números y luego de esto que vamos a hacer? vamos a venir vamos a seguir editando y le vamos a decir que tome el total de los números que evaluamos con esta columna total que tome el número total de los números y le vamos a fijar acá le vamos a fijar la columna y le reste los números luego de que? de que determine el largo luego después de sustituir el valor en este caso el 0 y le damos enter entonces miren lo que pasa aquí vamos a copiar esta fórmula y la vamos a arrastrar para todo el resto de nuestra tabla y miren lo que pasa aquí que es super chévere que pasa aquí? miren me dice que el número 1 se repite una vez lo podemos silenciar está muy claro al final hay un solo número 1 me dice que hay un solo número 3 ahí está evidenciado hay un solo número 4 aquí es el penúltimo penúltimo número hay dos veces el número 6 es los dos números 6 que están al principio hay una sola vez el número 8 que es el que está de tercero para un total de 6 números si ven? entonces aquí lo que voy a hacer es igual fórmula texto para que ustedes puedan ver la fórmula que hemos usado si? la fórmula que hemos usado es una fórmula muy sencilla y práctica así que espero que me haya seguido paso a paso que hayas aprendido a usar la función largo la función sustituir y de repente puedas también mirar lo que es la función aleatorio.net así que si este video te ha gustado no olvides compartirlo con tus amigos compartirlo en tu oficina con cualquier persona que tú consideres que pueda ser de utilidad también no olvides suscribirte a nuestro canal estamos compartiendo contenido valioso cada semana y nuevamente a Héctor Hoyos un abrazo fuerte saludos a su familia y gracias por haberme hecho esta pregunta y bueno y gracias por Dios mío por haberme dado la idea de poder compartirlo con la comunidad así que suscríbete haz parte de nuestra comunidad nos vemos en el próximo video un abrazo fuerte desde Colombia una vez más que te hablo Fruyce Serrano Orozco chao chao